Comenzamos el episodio de hoy yendo al encuentro de la doctora Susana Masaro-Benz del San Joaquín School de Villa Wallester, que nos habla sobre la importancia de atender las inquietudes que los padres de los alumnos plantean desde el chat. Estuvimos abordando la importancia de la participación de los papás en la educación de los hijos en las instituciones, porque evidentemente los papás son los responsables de la educación de los chicos en sus casas cuando salen, pero bueno, eligen una institución educativa para que de alguna manera refleje los valores, las formas, los estilos, los estilos de vida que queremos que nuestros hijos desarrollen de alguna manera y que estén de la mejor manera posible ese ser y estar en el mundo. Es interesante también que ahora está, desde hace unos años, esto chat de papis, chat de mamis en realidad, que a veces es mamis, papis y es que es mucho más enriquecedor cuando tanto las mamás como los papás participan. Es una manera muy rápida y muy dinámica de comunicarnos, pero también tiene sus riesgos, porque a veces estamos ocupados, a veces queremos contestar rápido y tenemos que tener cuidado en las distorsiones que pueden pasar en esos momentos. Por eso siempre es interesante que cuando se produce alguna inquietud o alguna cuestión que se quiera promover o se quiera cambiar o se quiera hacer en alguna institución, que estemos todos alertas a no hacerlo solamente con opiniones en un chat o que pueden ser muy volátiles, por decir. Es interesante siempre que podamos estar relacionados personalmente y que seamos claros cuando escribimos, porque a veces, como se abordan los signos de puntuación y un montón de cosas, nos malinterpretamos. Así que es interesante que por lo menos reflexionemos un poco acerca de este tema.